Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Si supe quererte Es mi orgullo Mi deseo tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho Que te cases con un pobre Pídele a Dios Y no te encuentres un borracho como yo Ok, claro que sí está ahí nada más este bonito tema para todos ustedes, gente bonita